¡Sordera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora resulta que Ocorimba es fujimorista. Va a ser culpable por mentiroso y por fujimorista. Veamos este bait que es sabroso. Mal de la mente, mal de la mente han empujado al terrorismo en Ayacucho. Por ello, sin ser fujimorista, quiero agradecer y felicitar al presidente Fujimori por haber pacificado el país, principalmente Ayacucho, que hoy respira aire de paz y tranquilidad. Y así, poco a poco, estaremos saliendo adelante. Yo me quedo con la cara, el gordo es al fondo. Mira, 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 está ahí. ¿Qué cosa? Y se lo mira el gordo. Por supuesto, el gordo. ¿Quién será el gordo? No sé. No, qué rico asesor. Esto debe cobrar en euros. Pero el gordo voltea hasta ahí. Y Fujimori... Voltelo, mira. Bueno, el hecho es que, de verdad, no sé para qué lo dijo. Tú no encuentras sentido, orden lógico que se ponga a hablar de Fujimori y del terrorismo cuando le están yendo a preguntar por los Rolex, cuando lo obvio era que el señor guarde silencio porque tiene al costado su abogado que es ducho. Es decir, cualquier cosa que digas, Oscarima, va a ser empleado en tu contra. Así que, más de sobre, Oscarima. El hombre de moda y no necesariamente por algo bueno es Wilfredo Oscorima. El gobernador regional de Ayacucho que le prestó sus Rolex a la presidenta y que hoy fue citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Este nuevo galán del sur que gusta de, según él, prestar sus joyas de lujo, ingresó a la comisión sin responder a los periodistas que esperaban su llegada. Se estaba aguardando para hablar ante los parlamentarios o, al menos, eso creímos inicialmente porque... Por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto que yo me encuentro como testigo en esta investigación. Si le preguntaban por los relojes que prestó, guardaba silencio. Que si lo hizo para conseguir presupuesto para su región, guardaba silencio. Que si era realmente tan íntimo amigo de la presidenta Boluarte, todo para Oscorima era silencio. Una falta de respeto para el pueblo ayacuchano y para el pueblo peruano. Que el señor gobernador de Ayacucho venga y guarde silencio frente a un escándalo que ha causado una grave crisis política y social en el país. La insatisfacción ante tanta negativa a responder no se hizo esperar. Mientras que a congresistas de un bando les molestaba que Oscorima calle, otros indirectamente ejercían una defensa. Porque aquí los señores congresistas exigimos transparencia. Lo que no tenían antes aquí, señor presidente, lo que no había antes. Ahora estamos insiguiendo y felizmente acá están los testigos, los medios de comunicación. La conducta que tenían esos congresistas que defendían los actos de corrupción. Lo que sí respondió Wilfredo Oscorima fue ante lo que se viene diciendo a raíz del escándalo de los Rolex. La supuesta acusación por haberle regalado años atrás esa misma marca de relojes a dos magistrados en Huamanga. El tema que al parecer disgusta al gobernador ayacuchano es, según él, solo un mito. Es completamente falso. Nunca hice regalo a miembros del Poder Judicial. Si hubiera ocurrido eso, esos miembros del Poder Judicial estarían en la cárcel, incluido yo. Eso es una leyenda urbana que se creó en Ayacucho por mis adversarios políticos, que cuya respuesta, en todo caso, era atacarme. A Oscorima, como parece, no le gusta responder. El miércoles tampoco irá a la audiencia en exhibición de relojes que está programado ante el fiscal de la nación. Solo mandará a su abogado. Con respecto a si sus préstamos ostentosos a Dina Boluarte fueron luego retribuidos. Nuevas investigaciones siguen generando suspicacias. Según un informe del portal El Foco entre 2023 y lo que va del 2024, el gobierno regional de Ayacucho se ha beneficiado de millonarias partidas que no estaban contempladas en su presupuesto inicial. Hablan de 247 obras que no tenían financiamiento asignado y que luego recibieron varios millones de soles por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El dinero total sería de más de 580 millones de soles. Ustedes conocen, hay una investigación sobre este tema en la que yo testigo. Por tanto, estoy, yo en este caso, impedido de hacer declaraciones. Voy a hacerlo, las declaraciones, ante el Ministerio Público. No quiere hablar ante el Congreso, no quiere hablar ante los medios. Sí tendrá que hacerlo, y mucho, ante el Ministerio Público. Regle tres simple, ¿ya? Desde que llegó Dina a Palacio, a Ayacucho le han dado 580 millones de soles. Sencillo. Yocorima le ha regalado, prestado, tres Rolex y una sortija. ¿Eso estamos claros? ¿Lo pueden retener ustedes? Sí, ya. Y le han dado 580 millones a un departamento que tiene 688 mil personas según el INEI 2022. Es decir, tiene 15 veces menos la población de Lima. ¿Usted se imagina que los tres celulares, Rolex y la pulsera, la hubiera dado López Aliaga para que le den esa plata? Estaría destruido en este momento. Con prisión preventiva. Lo de escorismo es una payasada. Total. Es una falta de respeto a la inteligencia. Pero habla que es soplarnos ahí en Abolarte hasta el 2026. A ver, somos un país de hipócritas. Donde todos los escándalos de segunda línea nos sirven para hacer escarnio de los demás. Lo de los Rolex y las joyas tienen una importancia absolutamente relativa frente a los verdaderos problemas nacionales. Seguir dándole más vueltas al pollo es inconducente. Lo único que sí debe quedar en claro es que Dinabolo Arte, Oscorima y compañía deben ir acumulando sus defensas para el 2026. Lo que a los peruanos nos interesa ahora es terminar este gobierno y de llevar elecciones limpias, transparentes y decentes. Eso es. Y que en el lapso de aquí a las elecciones se modifique el jurado de elecciones, la OMP y se esclarezcan casos fundamentales. Lo de la pausa rapidito, pero lo que les he de decir ahora a todo el mundo que dice que se vaya a Diné, que caiga a Diné, es algo muy sencillo. Los cabrones controlan a los jurados de nacionales de elecciones que dicen quién es candidato y quién no es candidato. Todas las tachas y todos los borrones. Los cabrones controlan a los que cuentan los votos, Croveto y compañía. Y a quienes votan. Hay que estar loco para meter la mano en una licuadora, ¿no? ¿Cierto? Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Vamos a conquista tu camino con las nuevas pick-ups Tungland de Photon. Equipadas al máximo para la intensidad de tu vida y las situaciones más extremas. Para el trabajo, el disfrute de la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino. Que nada te detenga con las nuevas Tungland G de Photon. Cotiza la tuya en Inca Power desde 17.290 dólares. Descubre todos los modelos de la triple W. Tungland.p. Tungland. Explora lo inexplorado. Pausa, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!